Muchísimo, y voy a seguir escuchando el programa todos los lunes, de verdad que son una inspiración muy grande. Muchas gracias. En realidad podemos volar, es un espacio para ser amigos, para compartir, para usar la radio como un medio de sanación interna, como un medio de sanación interna, de cualquier dolencia de la mente, que se lleva del cuerpo, o sea, es para estar bien. Podemos volar es para estar bien, para compartir, para ser mejor ser humano como yo he logrado hacerlo por medio de Podemos Volar. La espontaneidad es el sello de Podemos Volar, un espacio que más que cualquier cosa, busca dar a sus locutoras y locutores libertad para ser auténticos y colocar voces donde hubo silencio. Me parece que Podemos Volar es un programa maravilloso en donde, digamos, las cosas no están como planeadas, sino que vos llegas y decís lo que vos querés sin que nadie te diga cómo decirlo o qué decir, o de qué manera hacerlo, sino que es libre a lo que vos quieras decir, cómo te quieras expresar, es algo muy, muy libre, entonces siento que la gente debería escucharlo y aprender un poco a ser así, digamos, a no tener vergüenza, a no tener como prejuicios y ser como ellos son. Así como en Costa Rica los retos son muchísimos para mejorar las condiciones de atención, información y cuidado de la salud mental, Podemos Volar tiene desafíos, como la incorporación de más mujeres en su equipo. El programa es algo minúsculo dentro de una gran temática que es la salud mental, y ese aporte minúsculo que damos, pequeño que damos, sabemos que vamos hacia mayores cambios y hacia mejores tiempos. Este programa de radio surgió con los usuarios del Hospital Nacional Psiquiátrico, pero se aleja de restringir el ingreso y participación a un diagnóstico. Nosotros decimos que el programa es abierto a cualquier persona, todavía nos hacen falta espacios donde poder trabajar o servicios, principalmente con los espacios de internamiento, que siempre hemos querido trabajar ahí, pero todavía no se han abierto los espacios, pero el programa no se propone como un lugar cerrado, ni caemos en este criterio de si es mejor para un diagnóstico que para otro, o con una persona con otro diagnóstico. No, la libertad de expresión es buena para cualquier persona, es decir, los derechos humanos son buenos para cualquier persona. Entonces, en ese sentido es un espacio muy abierto. Lo que sí puedo decir, y sí me parece importante señalar en este tipo de temáticas, es que veo muchas personas que están en estos espacios, más por pocas posibilidades educativas, por pocas posibilidades de trabajo, por pocas posibilidades de insertarse en la vida social, que por su discapacidad psicosocial en el área mental, ¿verdad? Es tarea de todas las personas informarnos sobre la salud mental y acercarnos a las personas con discapacidad psicosocial. Que siga este proyecto tan lindo.